El cabezal de ensamblaje está fuera del rayo magnético. Hay una orden de trabajo de ingeniería. El cabezal de ensamblaje está flotando en el fondo del túnel. No me extraña. No te preocupes, puedo arreglarlo. Iré afuera a echar un vistazo. Un buen tiempo de guardar la luz. El cabezal de ensamblaje está flotando en el centro del túnel. El cabezal de ensamblaje está flotando en el fondo del túnel. Me dirijo al panel. ¿Qué tal le va a estos? ¿Cómo que? ¿Qué le va? ¿No oyes cosas de estas chorradas? Está alucinando a él. Es parte de la enfermedad. Esto nos causa un dolor. Ya lo está haciendo. Seguid adelante. ¡No! 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 Llegando a Panelsular Sigma-05. ¡Suscríbete! Bienvenido al panel solar Sigma05k. Identificación inundatoria. Por favor, espere aquí. El vigilante Howard Phillips estará en breve con usted. ¡Gracias! 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 ¡Sepárese de la puerta! Autorización de BID reconocida. Saludos, Vigilante de Estación Howard Phillips. Espero que haya dormido bien. Vigilante autorizado detectado. Defensas automáticas activadas. Vigilante de Estación Howard Phillips. Reporcione el código de acceso venido. Vigilante de Estación Howard Phillips. Vigilante de Estación Howard Phillips. ¡Gracias! 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 ¡Atención vigilante Howard Phillips! ¡Se ha detectado una activación no autorizada del elevador de acceso! ¡Responda! ¡Gracias! ¡No lainfos! ¡Gracias! ¡No lainfos! ¡ Lunas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lavedad de Drigeros! ¡Suscríbete al canal! 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 El acceso no autorizado al ordenador central es una infracción del código civil de la estación Titán. Sustituya todos los paneles y aléjese de la caja de derivación. Visitante no autorizado. ¡Suscríbete al canal! La protección electrónica del ordenador central se ha desactivado. Proceda con precaución. Alenta. Está infringiendo múltiples artículos del código civil de la estación Titán. Aléjese de la maquinaria de inmediato. Visitante no autorizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los circuitos del atelidor central son extremadamente delitos. A lécese. Funciones automáticas des-des-desconectadas. La estación pasa a funcionamiento esto exclusivamente manual. Alte-desconectado. La estación pasa a funcionar. Tengo que realinearlos manualmente. ¿Cómo estás, Stross? Compruébalo por ti mismo. ¡No! Aún no estoy preparado para la inyección. Tienen que dejarme salir. No puedo resucitarme. Stross, ¿qué ocurre? ¡Dali! 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 ¡Gracias! 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 Eli, parece que hay dos espejos no alineados. ¿Cómo es Stross? Ha dejado de hiperventilar, pero no sé cuánto tiempo aguantará. Sabía que me iba a hacer perder tiempo. Si Stross muere, con él se va mi oportunidad de destruir la efigie. Manténlo con vida y ve al panel. Bien, Eli, uno menos. ¿Cómo te va por ahí? Estamos intentando retirar la cubierta. Stross, échame una mano. Era daño, no suelo bastante fuerte. Te prometo que te protegeré. Vamos, ven aquí y échame un cable. ¿Hay algo que tapa el acumulador? Dios mío, hay cientos, miles. Se están desintegrando. Eli, sal de ahí. Vienen hacia aquí. ¡Corre, Stross! ¡Corre! Eli, Eli, háblame. ¡Corre, Stross! ¡Corre, Stross! ¡Corre, Stross! ¡Corre, Stross! ¡Corre, Stross! ¡Corre, Stross! ¡ ¡Corre, Stross! ¡Corre! ¡Eli! ¡Eli! ¿Estás bien? ¡Dendi! ¡Nos metimos en este tubo de conexión cuando el lad se disparó! ¡Cosas avanzan hacia el nodo de transporte y destrozan lo que encuentran a su paso! ¡No mierda! ¡Nos van a incomunicar! ¡Dirígete al nodo! ¡Me reuniré contigo cuanto antes! Saliendo de gravedad, cero ¡Deli, responde! ¡Ah, Isaac! ¡Tenemos que llegar al sector gubernamental antes de que nos incomuniquen! ¡No lo conseguirás a tiempo! ¡Llegaré! Detectada inestabilidad en la alineación del panel, iniciando sistemas de eyección de emergencia. ¡Eli! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 A todos los equipos, aquí Keyleth, genogeólogo del turno de Langford 1. En esta instalación hay algo. Hemos perdido a tres miembros de nuestra tripulación y no consigo contactar con el turno 4. Aquí viene el transporte. Que todo el mundo esté preparado por si hay más. Procedemos a abandonar nuestro turno y retirarnos. Todo el mundo tiene orden de hacerlo. ¡Keyleth va a ir más! ¡Dispárale! 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 ¡